Hola amigos de Abuelos en Red, en este nuevo video tutorial vamos a recorrer la página de Abuelos en Red y vamos a ir viendo para qué es cada sección de la página. Lo primero que tenemos que hacer, vamos al icono de Internet Explorer y hacemos doble clic. Ahora vamos a la barra de direcciones, que es esta de acá. Hacemos un clic en la barra de direcciones, presionamos la tecla borrar e ingresamos www.abuelosenred.org y presionamos la tecla Enter. Ahí estamos en la página principal de Abuelos en Red. Ahora para ingresar, hacemos clic acá, ingresa tu usuario. Ingresa tu usuario. Aquí tienen que ingresar el usuario que le dio a su profesor. En este caso yo ingreso con el mío. Acá donde dice ingresa tu contraseña, hacen un clic en el recuadro también y escriben la contraseña. Y por último un clic acá en enviar. Si les aparece aquí arriba su nombre de usuario, es que ya ingresaron bien a la página. La página tiene estas cinco secciones, que dice Enterate, Compartí, Charla, Cursos y la Cita. Que ustedes hagan clic acá en Enterate, o que hagan clic acá abajo en el amarillo, es lo mismo. Enterate, si se fijan acá está Compartí, Charla, corresponden a los mismos de arriba. Entonces para ingresar a una de las secciones, podemos hacer clic acá o acá. Le voy a Enterate. Aquí nos aparecen las últimas noticias o novedades. Por ejemplo, para el día del amigo. Y esta novedad, de que dentro del foro se habilitó la sección del diario La Cita. Aquí en Compartí. Aquí en Compartí, ustedes pueden ver fotos, subir fotos y los mismos videos. Pueden ver o subir videos. Aquí en Cursos, tienen la opción de seguir aprendiendo. O sea, pueden hacer cualquiera de estos cursos acá. Introducción, parte de la computadora, aplicaciones, internet, email. Por ejemplo, yo voy a entrar al curso de internet. Y ahí espero hasta que cargue. Una vez que está cargado ya el curso, hacemos clic acá en Ingresar. Y acá tenemos a Robina, que nos va a ir guiando siempre en los cursos. Para ir continuando, a medida que vayan pasando estas imágenes, estas pantallas, hacen clic en la flechita de esta. Y en varios de los cursos nos aparecen cada tanto actividades como esta. Por ejemplo, es para arrastrar las letras y formar internet. Entonces yo voy arrastrando y formo la palabra internet. Cada vez que complete la actividad, nos va a ir dando más información, en este caso referida a internet. Entonces cerramos. Y así voy siguiendo por las páginas hasta terminar el curso. Si yo quiero volver al menú principal, hago clic acá en el menú. Y ahí tenemos para elegir otro curso. Si yo hago clic acá en la cita. Me va a aparecer la tapa de la cita. Y si hago clic acá en la imagen, aquí abajo, que dice Entrar, en la parte de acá, me manda ya directamente a la página de la cita. Y aquí en Charla, tenemos dos opciones. Por un lado está el chat, y por otro lado es Ingresar al foro. Nosotros vamos a hacer un clic en Ingresar al chat. Se nos va a abrir otra ventana que nos va a pedir un nombre de usuario y contraseña. Entonces acá... Acá volvemos a escribir el nombre de usuario. En este caso es Ignacio. Hago un clic acá en Contraseña. Y escribo mi contraseña. Y hago un clic en Entrar. Y ahí ya estamos en el chat. Esta ventana de chat es general. Yo lo que escriba acá... Va a salir... Aquí lo van a leer todos los que están conectados. Yo desde acá puedo cambiar el tamaño de letra. Puedo cambiar el color. Y le puedo poner caritas. Una vez que escribo acá, presiono Enter. Y se quede grabado. Y se quede grabado. Si yo quiero chatear con alguien en particular, hago un clic en el nombre. Por ejemplo, acá hago... Perdón, doble clic. Y se me abre otra ventana. Yo lo que escriba acá... Va a salir solamente... Yo lo que escriba acá... Lo va a leer solamente... En este caso Tombos. Entonces yo cierro. Y para salir el chat... Directamente cerramos esta nueva ventana que nos apareció. La otra sección... Es la sección del foro. Hacemos un clic acá... Ingresar al foro. Aquí nos vuelve a pedir... Nombre de usuario y contraseña. Entonces el nombre de usuario y vuelvo a escribir. Ignacio... A ver... Hago un clic acá... Y pongo mi contraseña. Hago un clic en identificarme o presiono Enter. Es lo mismo. Aquí en el foro tenemos varias secciones. Por ejemplo, para el diario de la cita que les he contado hace rato. Sección de humor, literatura, viajes y turismo, gastronomía, acertijos, música, salud, bellas artes, espectáculos, compañeros, aulas de consulta. Nosotros, para ingresar a una de las secciones, hacemos un clic sobre las letras azules. Por ejemplo, la presentación mensual. Que es donde los alumnos del curso se presentan. Por ejemplo, el alumno del mes de junio de 2012. Hago un clic acá. Ahí están los alumnos del mes de junio. Y cada uno se fue presentando. Si yo quiero agregar un comentario, siempre lo primero que le aparece aquí se refiere al tema. O sea, en este caso, aquí la profesora Natalia nos invita a que se presenten todos los alumnos del mes de junio. Entonces, si yo me quiero presentar, para agregar un comentario, clic acá en responder. Escribo acá. Hola, soy, bueno. Escribo lo que yo quiero escribir. Soy Ignacio. Si fuera un alumno, me pondría mi nombre. ¿Qué es lo que hago? Contarles un poco de qué es mi vida. Lo que hago en mi vida. Y hacen clic aquí en enviar. Una vez que hacen clic ahí en enviar. Les va a aparecer acá el último. Les va a aparecer el mensaje. Bien. Si yo, por ejemplo, les recomiendo que entren acá al aula de consultas. Si tienen alguna duda referida, ya sea lo que sea en el curso o alguna duda con respecto a la computadora, hacen un clic acá en el aula de consultas. Y aquí ustedes también pueden crear un nuevo tema. Lo mismo si ingresan a otra sección, por ejemplo, a la sección de humor, y quieren contar un chiste, hacen acá el nuevo tema. O sea, en cualquiera de las secciones es lo mismo. Nuevo tema. En este caso, como es una consulta, no me acuerdo cómo mandar un mail. Entonces, el asunto que he referido al enviar un mail. Y aquí cuento con detalle. Me presento. Hola, soy Ignacio de... O sea, bueno. En definitiva. Escribo el asunto. Escribo el asunto. Sobre la consulta que yo quiero hacer. Y acá escribo detalladamente cuál es mi problema, cuál es mi inquietud. Y por último hacen clic acá en enviar. Cuando hacen clic en enviar, ahí les va a aparecer el nuevo tema. Y después yo, o otro profesor, o inclusive otros abuelos que tengan el mismo problema, si los ven, les pueden dar una mano. Ahí les contestan para sacarse las dudas. Si queremos volver al índice general donde están todos los temas, hacemos un clic acá, índice general. Y para salir de la parte de foros, hacemos un clic acá en desconectarse. Y cerramos la ventana. Esta ventana que nos apareció. Y estas son las secciones acá de la página de abuelos. Si se fijan acá al costado, tienen aquí el loguito del banco. Si hacen un clic, van a la página del banco. Si hacen un clic acá, van a la página del ANSES. Y acá en consulta, también pueden escribir, si tienen alguna duda o consulta referida a lo que tenga que ver con la computadora. Por último, vamos a salir. Y cerramos la ventana. Cualquier duda o consulta, nos pueden escribir a abuelosenred.com.ar Ahí nos mandan un mail. O si no, como vimos recién, en el foro de consulta. O ahí donde decía consultas dentro de la página de abuelos en red. Espero que les haya sido útil estos videos. Y cualquier duda o consulta, no duden en preguntar por acá desde internet. Aprovechen esta herramienta. Y aprovechen para seguir aprendiendo. ¡Gracias!